bueno mi gente a toda esta gente que se ríen de mí allá en margarita cuando vienen y dicen que carretera es el nombre la huerta de la pantaleta manrique tú estás loco y tal bueno ahora quiero que esta gente que se ríe de mí me digan esto de este nombre que les parece que encuentran aquí en trinidad a visitar un río bastante hermoso bueno y aquí nos encontramos con la dueña del parqueadero para esta hermosa vida que se llama rampa narga un río espectacular aquí porque ella es la dueña de este local estos son los precios que se lo tenemos traducido en español para que lo diga cuando venga la pueden revisitar a la señora es muy amigable y adueñar casa vive aquí mismo pero ya que estamos empezando la entrada del camino es un grupo bastante grande hoy somos aproximadamente como 15 12 personas ya vamos a empezar a agarrar el camino hacia el río le seguimos mostrando el camino el camino bastante fácil no es tan aventurero como los otros que hemos ido este sí es más fácil bueno aquí tenemos con un pan a suscriptor que se ganó el viaje de hoy a la aventura eric su perra suscríbanse le hagan apoyando aún le montamos este río se llama rampa narga lo que no me crean y hoy todavía salió con su compañera mi narjara están siendo felices Mira, véalo, mira, mira Mina y Toby, ay Dios mío Ya han hecho robarca como 10 personas Aquí vamos subiendo Una pequeña inclinación, no tanto De que, ah, se van a morir Con la inclinación y eso, pero ahí vamos Ahí viene el demás grupo, allá atrás Viene subiendo el Yaini Con Toby, y hoy tenemos una compañera Para Toby, se llama Mina Jara ¿Cómo estás Mina Jara? Un vacilón con Mina Venía enseñando el camino Cuando llegamos hasta la primera parte alta Se dobla mano izquierda Después se camina como Unos escasos metros Y nos toca tomar A mano derecha, esta es la entrada Que tenemos que bajar, por ahí bajamos Y de aquí al río Lo que hay son como Un minuto caminando Ya llegamos a la parte del río Aquí bajando Se ve un pequeño río Pero ya viene lo bueno Así viene una parte pequeña Dificultosa Son unas piedritas Pero con cuidado Menos mal que no hay tiempo de lluvia Que las piedras no deberían estar rebalosas Los obstáculos no fueron tantos Ahí viene la gente pasando poco a poco No fueron tantos los obstáculos Vamos allá Bueno Y ya me disparo al frente De la cascada esperada Rampa Narga Cascada Rampa Narga Te la presento mi gente Vamos a mostrarles por debajo de la cascada Mi gente Aquí vamos de la cascada Y aquí vamos llegando Hay que llegar a este huequito Aquí llegamos Nos entera Y nos ponemos cómodos Este es el primer tramo Para desde aquí Dirigirnos hacia la parte de arriba Debaja del botafol Aquí vamos Ya estamos en la parte de abajo del botafol De la cascada Estamos dirigiendo esto Y aquí vamos Vámonos hacia el... Nos dirigimos hacia el otro lado de la cascada Vean Hay que agarrar Tres radices naturales Dos y tres Se agarra con fuerza Impulsa todo su cuerpo Y van a recibir un masaje fenomenal Abajo de la cascada Venga ya se los muestro Bueno y aquí venimos aventurando con la herida de Nigue de Radia Y estuviendo por debajo de la cascada Vente hija El ámbito número uno Eso ¡Uh! Si te le damos la mano ¡Uh! 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 Bueno y aquí David me está diciendo que me lance ¡Uh! 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 Me lance yo! ¿Dos puedo lanzar tú? Sí Bueno Bueno Vamos a lanzar 1, 2, 3 Y ahora yo me voy a venir Que se lance, que se lance Bueno, ahora nos dirigimos hacia otra fosa Que está por allá arriba, donde están los muchachos Nos dirigimos allá, pero no vamos a subir por aquí Vamos a tomar una ruta más segura Pueden subir por aquí, hay una cabulla Subimos, bajamos y después caemos aquí Así que vamos para allá Bueno, vamos a ir subiendo Hacia la otra piscina, ya van varias Allá arriba Vamos, seguimos Hay que aguantarse aquí de las ramas Toby Toby Venimos aquí ¿Queda tu balón, Telet? No cae, sube, sube Vamos subiendo, coño, qué fácil, qué fácil Sube los perros, ¿eh, manas? No, 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 no Bueno, aquí seguimos, casi vamos a esta cabullita Ahora vamos a ir una hacia la otra Venga, muchachas Hay unas muchachas subiendo Agárrate la rama, hija Dame eso, ven Dame eso, ven Lásala para acá Para quitarle las carajitas Ajá Hay que tener cuidado aquí porque los perros no pueden tumbar Venga, 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 sube Para acá, para acá, ven, sube Por ahí no, mami, por aquí, ven, llega esta llave Agarra la cabulla, allá, allá, allá Espérate, espérate Bueno, vienen las muchachas Activa Toby Elia y mi All right Y seguimos, miren, subiendo las aventuras De la brújula en 4K Aquí hay otra cabulla, de verdad De verdad, de verdad Todo aquel que amarre una cabulla aquí Yo le debería dar un Oscar Porque estas cabullas ayudan demasiado En la cámara no se ve tanto la pendiente Pero tienen unas pendientes, de verdad Ahí tenemos el hermano Wendel que va a levantar con una altura como de How many feet in front of you High High, high Dale Wendel Eaton, you can do that Hahahaha Eitan, me pasaba Let's go to my brother Julio Let's go to my brother Julio Here we have my brother Julio Representation of Caracas en la casa wow ¿cuántas personas hay? o 20 7 7 7 wow son unos 4 metros para julio no lo pienses cuéntate un paso wow de verdad una hermosura total demasiado hermoso esto tremenda poza y aquí y aquí se encuentra otra más vea rampa larga y aquí llegamos hasta la otra poza totalmente hermosa también vean a Eriani Eriani la está disfrutando dale veo nada más la caída de agua la fuerza no vale otro nivel relajación total de verdad no es que le diga que si quede un pulmón no es culpa mía hola jajaja jajajaja jajaja jajaja una rica jajaja risa jajaja 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 l'allenareno esto con poco se puede disfrutar tanto también yo creo que hasta mucho más jajaja La vida que yo quiero Vean toda la familia Como disfrutan Juegan En el medio ambiente Todo el mundo Disfrutando De esta hermosa naturaleza Guau Qué hermosura Ven, ven, ven Ven Venga con el mío Venga, bro Y con esto despedimos del video Dile chao negro Chao 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 Y con esta hermosa vista Llegamos al final de este video Una tremenda aventura Estuvo muy buena, Ariane Sí De un número Del 1 al 10 ¿Qué número le podemos dar a este río? Mil De verdad Demasiado Bueno Se lo recomendamos No se le olvide suscribirse al canal Chao Me gusta Compartir el video Y activen esa campanita Para la próxima No se le olvide suscribirse al canal